Y Martín Colela desde la Escuela de Udgra nos hace una propuesta más que saludable y original. Por ahí no te animaste nunca a usar todavía en la pizza y con levadura la harina integral, pero da muy, muy buenos resultados, mirá. Auspicia este espacio, la plancheta, la original. Auspicia, la cucharita. Bueno, gracias Lidia. Entonces acá estamos preparando los ingredientes. Hoy vamos a hacer una receta muy simple, también usando vegetales de hidratación, también usando un poquito de queso. Vamos a hacer una masa de pizza integral. Esto es muy simple de hacer. Tenemos acá una corona de 500 gramos de harina integral. Le vamos a colocar un poquito de sal. Y le vamos a poner 250 de agua tibia, 15 gramos de levadura fresca. Vamos a colocarle un poquito de aceite de oliva, preferentemente, a la masa. Integramos los ingredientes. Y hacemos el amasado. Una vez que tenemos el bocho amasado, vamos a dejarla descansar y leudar. Vamos a un recipiente, le colocamos un papel film y lo dejamos con un leudado aproximadamente de media a 45 minutos. Mientras tanto, voy preparando los vegetales grillados. Yo acá lo que tengo es aceite con un poquito de ajo picado. Vamos a ir untando, en este caso berenjenas, cortadas bien finas, con el aceite de ajo. Y las vamos a ir grillando hasta poder cocinarlas. También vamos a incorporarle tomate, también cortado muy fino. Y hacemos lo mismo también con el tomate. Bueno, una vez que tenemos ya la masa leudada, lo que hacemos ahora, cortamos ahí un pequeño bollito. Yo creo que la voy a hacer en una piscera muy chiquita, la voy a hacer casi como una porción. Pero bueno, se podría hacer una más grande, se pueden hacer piscetas, también depende obviamente para qué la queramos utilizar. Entonces lo que hacemos ahora es estiramos ahí un poquito la masa, la disponemos directamente, en este caso en la piscera más pequeña que yo estoy utilizando. La mezclamos, la estiramos bien con la yema de los dedos. Yo acá tengo otra también recién avanzada. Y ahora bueno, es combinar con los ingredientes que tenemos recién acá. Le vamos a colocar las rodajas de tomate, todo por arriba. También, por supuesto, puede estar la idea de hacer una salsa clásica de tomate, de pizza, ¿no? Yo en este caso, para no usar la salsa y para usar el tomate de otra manera, la quise hacer también grillada. Pero es por una cuestión para innovar un poquito con la receta. Le colocamos entonces la berenjena, ¿sí? Ahí que están previamente grilladas, también todo bien para cubrirlas. Y por último, que nos quedaría, por supuesto, colocarle el queso muzarela. Todo ahí con la masa cruda. Vamos a colocarle bastante muzarela. Vamos a colocarle también, por supuesto, que va a quedar muy bien aceitunas, en este caso negras. Y así como está, vamos a llevarla al horno para que se cocine la masa y para que se gratine la muzarela y nos quede bien crocante. Bueno, sale del horno, ¿sí? Ven cómo queda ahí, con todo el quesito bien derretido. Vamos a terminarla con un poquito de orégano, que le queda muy bien. La terminamos con un poquito de aceite de oliva, para darle sabor final. Y nos queda ahí, la piecita, ¿no? Integral de vegetales. Bueno, seguimos con el programa entonces y nos vemos. Chau, chau. Gracias Martín y gracias también a nuestros auspiciantes que nos acompañan con sus excelentes productos de fabricación marplatense, que es tan importante.